¿Qué es la caña? Porque ya la caña está sembrada, pues que la convierta en sancharina y dársela a los animales, en vez de dársela sola o de cortársela y tirársela sola, que la convierta en sancharina, que es un procedimiento bastante sencillo de hacer y lo que hay es que está pendiente de suministro, una vez que se inicie con el suministro, no pararlo, porque el animal tiene que tener un proceso de acostumbramiento, porque te acuerdas que es un alimento nuevo que no se le está dando. ¿Esto sustituye al pasto? No, nunca sustituye al pasto, es un complemento del pasto. Para la vaca, para el rumiante es importante el consumo de fibra. Eso no sustituye al pasto, no sustituye nada. El pasto es el alimento primordial, es decir, en una dieta de un bovino el 60% lo constituye el pasto y el otro 40% es el suplemento que tú le quieras dar para aumentar, bien sea la producción de leche o para el aumento en la ganancia de peso. Es una ayuda que se le está dando a los animales en estas condiciones que el pasto en estos momentos tiene una calidad muy baja, una calidad proteica muy baja. Entonces, para aumentar esa calidad, puesto que estos animales están en producción de leche, están gastando energía, se están prácticamente desgastando ellas para que la leche contenga todos los nutrientes, Entonces, nosotros le estamos dando un alimento adicional. Buenos días, aquí nos encontramos en la Fundación La Sonrisa, la fundación encargada de la producción láctea de la empresa mixta socialista agroecológica Brajo de Apure. Cortamos la caña, lo recomendable es cortar la caña un día antes para que se concentre la mayor cantidad de azúcares en la caña. Para el día de mañana se va a hacer lo que es la sacharina, que es un tipo de alimento que se hace con la caña molida, que se complementa con murias, con minerales y que se le da a los animales para aumentar la producción de leche. En este momento nos están colaborando los estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Politécnica Territorial del Alto Apuro Pedro Camejo, ubicada en Mantecal. Nos están ayudando con el corte de la caña, corte y acarreo de la caña, porque todos lo estamos haciendo manual. Aquí no intervienen las máquinas, sino en la molienda para convertirla en harina. ¿Qué tip pudiéramos sugerirle al productor para que incremente la producción de leche en su unidad de producción? Mira, hay varias cosas y claro, algunas como ya mencionamos en el suministro de alimento, un complemento de alimenticio aparte del pasto. Hay uno que no implica gasto de dinero, es suministrarle agua. Que el productor, ahí en el corral, mientras las vacas están esperando el ordeño o salen del ordeño, los animales dispongan de agua fresca y limpia ahí en el corral. Ese es un manejo sencillo que no implica gastar dinero y que aumenta la producción de leche. ¿Qué tipo de mezcla mineral y de uria se le va a aplicar? Se mole la caña. Luego, una vez que tengamos la caña molida, la tenemos que pesar para saber entonces cuánta es la cantidad de mezcla mineral y de uria se le va a aplicar. Por cada 100 kilos de caña molida es 1.5 kilos de uria y 500 gramos de mezcla mineral. Se pesa y entonces vamos extendiendo, vamos extendiendo y haciendo el rectángulo. Y entonces una vez que pesemos y si tenemos 100 kilos, entonces ya le vamos añadiendo la cantidad de uria y sal mineral y minerales que están de aquel lado. Si nos dan 200, 300, 400 kilos de caña, entonces ahí sacaremos la cuenta y echamos la cantidad de uria y de minerales. ¿Y la cantidad de minerales es cuánta? 0.5%, o sea medio kilo, por cada 100 kilos. Profe, ¿qué estamos haciendo? Estamos distribuyendo la caña que ya se molió, estamos distribuyendo más o menos un rectángulo para hacerle la adición de la uria y la prevesta mineral. Hacemos un rectángulo, no importa lo largo, pero sí que tenga un metro de ancho, que sea más fácil de manejar y 3 centímetros de diámetro. Hagan así de grosor aquí, no quede tan alto. De esta manera que sea más fácil el proceso de secado, porque vamos a trabajar con sacharina. Entonces estamos, ahorita estamos escogiendo, tratando de sacar aquellas partículas que hayan salido así demasiado grandes, que muchas veces la picadora, algunos autores recomiendan a este, a este, a este hacerle otro picado, ¿no? con una máquina de martillo. Pero, bueno, nosotros solamente tenemos un solo tipo de máquina y nos adaptamos a esa situación. Y lo que estamos haciendo es sacar las partículas más grandes. O sea, que las personas tienen miedo a usar la uria porque dicen que causa intoxicación. Pero lo que causa intoxicación es cuando uno supera el 10% de uria en el producto. Pero para 100 kilos de caña, un kilo de uria. Eso no es intoxicación. Ahora, lo que pasa es que también los animales lo rechazan, claro, porque ellos tienen que adaptarse al alimento. Por eso es que tiene que haber un periodo de adaptación de más o menos 7 días. Tú le vas dando un poquito, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos de sacharina, no de uria. 100 gramos, 200 gramos, hasta que el animal ya se haya acostumbrado a eso. Y entonces tú le empiezas a dar los 2 kilos, 1 kilo y medio de sacharina que le corresponde a cada animal. Pero tiene que haber un periodo de adaptación. ¿Por qué? Depende de la cantidad de caña, porque la uria se suministra por cada 100 kilos de caña, se puede colocar un kilo de uria. Eso dependiendo también de la cantidad de caña molida que se produzca. El total de caña molida que obtuvimos, ¿cuánto fue? 230 kilos de caña molida. ¿Cuánto le vamos a agregar? Un total de uria de aproximadamente 3 kilos. Sí, 3 kilos, 450. 3 kilos, 450. ¿Más? Sí, eso es 450, ¿verdad? 100 gramos. 1 kilo, 400. Ya está en 3 kilos. Un poquito no más. Ya está casi 500. No sé la uria, hay que añadirlo así. Así, así. Con la adición de la sacharina como complemento alimenticio, estaríamos incrementando la producción o la cantidad durante ese periodo, esa curva. Lo que queremos aumentar es la producción, lo que queremos aumentar la producción es la cantidad de leche. Los nutrientes de la leche eso no varía, lo que varía es la cantidad de leche que produce la vaca, por eso se llama el pico de lactancia. 500 gramos de mineral por cada 100 kilos. ¿Cuáles son los minerales que echamos aquí, profe? No, una premia es de mineral, tiene fósforo, tiene calcio, tiene azufre, eso depende del preparado comercial que consigamos en el mercado. ¿No es limitativo uno específicamente? Sí es bueno que tenga fósforo, calcio, azufre, magnesio, sobre todo aquellos minerales que son más deficientes en el pasto, como el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre, el cobarto y son los que más necesitan en este momento la vaca que está en producción. Esa fermentación con la urea es lo que incrementa su valor biológico, por eso es que hay algunos autores que dicen que es mejor no darle la caña que dársela sola, porque la caña por sí sola no tiene esos nutrientes. La caña lo que contiene es mayor porcentaje de azúcar. Entonces, al convertirla en sancharina, con la adición de la urea, pues incrementamos el porcentaje de proteína y otros valores. Entonces, con el suministro de esta sancharina, lo que queremos es aumentar o comprobar, pues sí, evidentemente se aumenta la producción de leche. Y luego se hace un proceso de mezcla, se mezcla como que si uno estuviera batiendo mezcla, y luego se extiende y se deja así por 48 horas. Cada dos horas hay que voltearlo, porque eso es lo que favorece la fermentación del hongo de la caña, y se echaron un oficinario. Por lo general, ya la vaca se recomienda que se retire del ordeño cuando tiene aproximadamente siete meses de preñez. Y en este caso aquí tampoco es recomendable tenerla mucho tiempo con una preñez avanzada, puesto que ellos ordeñan con oxitocina, con aplicación de oxitocina, que es una hormona sintética para que permite la bajada de la leche. Pero también tiene un efecto adverso cuando la vaca está preñada que le puede provocar el aborto. Por eso, entonces, no se recomienda, pues ya aquí en los siete, más o menos seis meses y medio, ya la van secando y la van retirando del ordeño. Pero un productor, un pequeño productor que ordeña con apoyo de becerro, es decir, que ordeña la vaca y con el becerrito al lado, pues igualito, el manejo es igual. Ya la vaca a los siete meses de preñez tiene que sacarla del ordeño para que ella comience la producción de leche para la siguiente lactancia. Cuando uno está acostumbrado a comer un alimento suave, ¿qué hace uno con el alimento suave? Uno lo mastica, uno lo que hace en la noche y lo traga de una vez. En cambio, cuando hay un alimento que tiene un tamaño, más o menos, que tú tienes que masticarle, dedicarle tiempo, entonces, este es una harina. El alimento concentrado está hecho de una forma tal que el alimento lo pueda consumir y no le hace ningún daño a nivel respiratorio, sino que favorece el consumo. Algunos animales buenos tienen 240 días o 260 días de producción de leche. Ya cuando esa producción baja, por lo general la vaca está preñada. Ya cuando la vaca se está apartando del ordeño es porque tiene aproximadamente siete meses de preñez y ya entonces comienza lo que se llama el secado. Es decir, para que la vaca esté retirada del corral de ordeño, comience la regeneración de la ubra y la producción de leche para la futura cría. Lo que pasa es que los productores creen que aumentar la producción de leche es una varita mágica y lo único que se puede hacer es cambiar los animales y tener una genética nueva. La genética no sirve si nosotros no le brindamos a los animales el mejor manejo y el mejor cuidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.